Hola bonitos, bonitas, que tal, como estáis? Hoy os traigo un vídeo más esta semanita que bueno, es un poquito diferente porque en vez de enseñaros una review he decidido daros una pequeña opinión de lo que me han parecido unos productos que he probado en las últimas semanas porque, bueno, mi madre se coge una smita de vacaciones y se fue a Londres, vale? Si se va mi madre, no me voy yo, bueno, son cosas que pasan y básicamente me dijo bueno, y que te traigo de Londres? y yo, buena pregunta así que la mandé a Nars que bueno, como muchas sabéis, es una marca súper conocida, cada vez hay más stands aquí en España, pero aquí en Galicia andamos un poco cortos de Nars y yo, la verdad es que no había probado la marca, así que ya que mi madre se iba a Londres y que se ofreció a traerme cositas, pues le dije, pásate por Nars así que eso chicas, si queréis saber qué lista de compra le encargué a mi madre en Londres, que no vas a ver el vídeo vale, pues voy a empezar enseñándoos lo que más me ha gustado porque me ha llevado una sorpresa increíble con él es un eyeliner bueno, no es un eyeliner, es un lápiz vale, aquí viene, bueno los enseño con la cajita y todo que me parece genial el diseño, bueno, es un clásico así negro, tan pulido, tan muy elegante, ¿no? bueno, la cajita pone Larger Than Life es decir, más largo que la vida vaya, Longwear Eyeliner vale, esto que significa que es un eyeliner, un lápiz para los ojos, para línea de agua o para, bueno para el exterior del ojo, que es resistente al agua de larga duración en vez de este tipo de cosas, pues no me convencen porque no, o sea, no me convencen no me lo creo porque casi nunca es así pero este creo que es la primera vez que puedo decir, madre mía o sea, que me maquillo con él y no me gusta nada pensar en el momento tiene que quitármelo porque cuesta muchísimo es decir, dura una barbaridad me encanta bueno, es un color como podéis ver así como turquesa con unos destellos magníficos es el, se llama mmm si lo encuentro, que tal Abbey Road 8054 bueno, es un color eso turquesa que bueno tenía así la fina muy como muy cremosita muy pulida os lo voy a enseñar bueno, trazamos aparta, pero se gasta la mina y eso me gusta mucho también como lo veis es un color así es que me parece fantástico y os voy a enseñar como, bueno vais a dejar que se seque un poquito ¿no? vais a ver como dura muchísimo es imposible difuminarlo bueno, yo con el dedo limpio apenas se extiende es es que me hace mucha gracia porque parece un eyeliner líquido ni mide broma y mirad apenas he sacado resto de lápiz y si, es un lápiz es decir, que no es mmm que no tiene que fijarse la piel de esta manera pero me encanta o sea, me gusta muchísimo pues para seguir después también me cogí un rimel una misma cajita solo que un poco un poco más chiquitina que la de la eyeliner también es un producto más pequeñito mmm también lo mismo Nargian and Life Volumizing Máscara esto es decir es un una máscara de ojos un rimel negro muy negro negro carbón para muy buenas las pestañas y viene presentada de esta manera lo mismo muy negro siempre muy muy fiel a la a la seriedad ¿no? y luego el cepillo es bastante más pequeñito de lo que me esperaba porque siempre suele ser un cepillo cuando es para dar volumen muy gordo ¿no? pero bueno me gusta mucho ahí además peina muy bien las pestañas no se deja ninguna llega a las más cortitas mmm de esta remel la verdad no estoy demasiado contenta porque es demasiado waterproof es decir tengo que mmm utilizar más discos de algodón normal normal y aún así siempre queda un poquito de resquicio es decir que lo de la ronda life es 100% cierto ¿vale? para terminar la última cosa que me pedí fue la base de maquillaje la aunque no os lo esperabais la silk glow ¿vale? porque a lo mejor muchas pensaban si no me pedían la silk mate que también tengo ganas pero decidí cogerme la silk glow y bueno este es el tono de los light fiji pensad que yo soy un NW15 entonces mmm me ha sorprendido porque este es casi el tono más claro y esta base lo que tiene es que se oxida mogollón en la piel tú te la echas te queda un tono pero de allí a la media hora o así ha cambiado se ha oxidado es más naranjita a lo mejor mmm medio punto negativo para eso bueno aquí tenéis la base de maquillaje mmm super punto negativo que yo me sigo quejando no tiene dispensador exactamente igual que la estudio fix fluid de MAC que es algo que no comprendo porque es así o sea no no entiendo porque no puede traer el dispensador se puede comprar aparte claro está pero no lo entiendo yo no lo entiendo y deberíamos hacer una plataforma ya porque MAC y NARS incluyen dispensador en todas sus bases de maquillaje bueno todas las marcas incluyen dispensador en sus bases de maquillaje bueno quiero decir esta base así un poquito un poquito por encima bueno es archiconocida es una base que está destinada a aportar iluminación al rostro pero iluminación a modo de pequeños destellos como perlados como un acabado satinado satinado jugoso aspecto de buena cara en la piel eso sí no confundir luminosidad con grasa vale no parece que tengas brillos en la cara ni mucho menos así a mí me ha gustado bastante me tendría que comprar dispensador claro pero bueno lejos de eso me ha gustado mucho bueno y para terminar con mis compritas no me he cogido nada más porque podría cogerme todo pero bueno he decidido hacer esta pequeña selección de tres cosas que ya soy súper contenta no me quejo decíos que también que a mi madre le digo unas muestras que está muy bien porque me parece genial cuando te dan muestras de cosas aparte porque quien sabe a lo mejor lo que no te llama atención pues a lo mejor con la muestra lo pruebas y te puede gustar muchísimo o todo lo contrario puedes esperar mucho de esa cosa probarlo y después que te va a hacer un disgusto entonces las militares para eso están genial y lo que le dieron a ella fue esta pequeña muestra así el mate ya no sé debieron de ver que su hija tenía cara de mate y muy bien aparte está genial porque son cuatro mililitros que parece que no pero y mirad la muestra sí que trae dispensador bueno dispensador un aplicador más bien bueno y aparte también dos muestras iguales de limpiador de un limpiador suave para la cara para desmaquillar y limpar en profundidad nada muy bien me parece genial cuando siempre dan muestras me parece no sé un detallazo porque ya que vas a la tienda te gastas un dinero o yo que sé pruebas productos según encima ellos te regalan una muestra siempre te queda pues ese pues mira qué detalle tuvieron conmigo volveré seguro ¿no? entonces eso le quitamos el medio punto de narz y si lo ponemos positivo me he quedado muy contenta con las cosas lo que menos tal vez el rimel pero porque no me gustan que sean tan resistentes que salieran tanto a la pestaña pero me parece un rimel muy bueno de todas formas porque también resiste no se os cae el rimel por las mejillas ni mucho menos la base me ha gustado me ha gustado para bien y a la hilare me encanta o sea el lápiz me tiene jolín que me lo compraré en otros tonos seguramente así que nada como siempre espero que os haya gustado el vídeo de estas pequeñas compritas de Londres y nos vemos en el siguiente ¿vale? venga un besito